Estamos de estreno Vamos ya, rico Esto se llama, mi amor ¿Por qué te ofiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Me abandonaste? Lo lobo luego De los dinis De la cumbia Vamos a hablar ¿Cómo se llama? ¡Dine a ti! ¡Vamos a bailarla! ¡Sabrosa! ¡Vamos! ¡Dine a mi amor! ¿Por qué te ofiste? ¡Para mis mamis de mamis! ¡Ingobernable! ¡Ahora! Hoy descubrí lo mucho que te amaba ¿Qué cosa? Cariño mío, eres sin duda mi gran amo ¡Mira si se llama! ¡Oye! Que tantas cosas lindas me de... ¡Van Orlando Escobedo! ¡Vicente, Chucho y Nostro! ¡Todos vivos! ¡Mi compañero Molusco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a llamar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cosa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dine a ti! ¡Dine a ti! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¡No pintamos paredes! ¡Vos somos grafiteros! ¡Amistad, Agaúna! ¡Grandes solideros! ¡Hasta la lado, Morelos! ¡Guamanta! ¡Dine a ti! ¡Al famoso Peje! ¡Van a Chis Pestañas! ¡El paño en los tachas! ¡Rolas el Cholo! ¡A la gato a la banda que faltó! ¡Llega contigo! ¡Maldito el día de que rompiste! ¡Aquitamos paredes! ¡Mi corazón! ¡Dine a ti! ¡Para Manuel de Estiñuca! ¡Ya nos acompaña! ¡Llego mi hermosa Jazz! ¡Los ojitos más bonitos! ¡En todo Trogascala! ¡Guamanta! ¡Ándale mi Jazz! ¡Dine a ti! ¡Suelve el amor! ¡Suelve el amor! ¡Ahora! ¡Juáquen Calvijero! ¡Solimos! ¡Llegaron representando! ¡Los chicos fresas! ¡El famoso Gozo Zamorana! ¡Pari Bani Fecho! ¡Juan y Cristian, el tío Pancha! ¡Toda la vida! ¡¿Cómo se llama? ¡Dine! ¡Va el famoso DJ! ¡Diño Mís! ¡Cariño mío, eres sin duda Miranda! ¡Va la famosa chino, mami Liliana! ¡Iliana Zamora! ¡Lorena! ¡Siempre manjaste su corazón! ¡Siempre encendiste ese juego que en tu corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Escúchala! ¡Mi corazón! ¡Ángel! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi corazón! ¡Liño! ¡Sí, si me tenías por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste! ¡Si eras mi vida, mi amor! ¡Mira si se llama! ¡Si eras la dueña de todo y quito mi corazón! ¡Va! ¡Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste! ¡Sí, si me has creído, no soy uno más de tu colección! ¡Vamos a bailar! ¡Va el fin fue el día en que rompiste! ¡Mi juego! ¡Ven amor! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Ven amorcito! ¡Jatan! ¡Damores! ¡Suelga la mamá! ¡Dime! ¡Jatan! Vamos a ver esta noche Todo lo que la mata no la puede hacer La guía de la cabeza a conocer Para el sicario Yo, David Loscalaca Para Rofi Morel Sencillo El Barça Josecito ¡Déjate! ¡Jatan! ¡Jatan! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, eres sin duda mi casa Para Charly Chulito Para Chuchu y el Chulito El famoso chino Para Manuel Santamaría Y Stiyuca ¡Suelga el fuego! ¡Te muero mi corazón! ¡Va mi hermosa Eñaz! ¡Mis ojitos bonitos! ¡Mapis de mamis! ¡Ingobernables! ¡Toda la vida contigo! ¡Ahora sí! ¡Dime por qué, por qué, por qué ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida Así se llama Si no, si eras la dueña De todo y chiquito ¡Por qué te fuiste mi vida! Dime por qué ¿Por qué, por qué, por qué ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has creído? Soy uno más de tu colección ¡Échale el sabor! Maldito el día en que rompiste ¡Y así se dice mi corazón! ¡Escúchala! ¡Venga, dice! ¡Ahora! ¡Van a los padrinos! ¡Deven la acción! ¡Eras de Isabel! ¡Familias Unidas! ¡Ontigo otra vez! ¡Vamos!